Este lunes 11 de diciembre del 2023 se conoció sobre el deceso del reconocido influencer y cantante Andy García, oriundo de Quevedo, provincia de Los Ríos, en la ciudad de Cuenca donde se encontraba para realizar una presentación artística. La triste noticia fue dada a conocer por sus amigos en redes sociales, quienes muy adoloridos lamentaron su pérdida. Sobre su deceso, se conoce que hace poco Andy se había sometido a una cirugía bariátrica para perder peso, lo que al parecer provocó una mala reacción en su cuerpo lo que le provocó un infarto fulminante que terminó con su vida al instante. Este infarto se habría producido alrededor de las 3, luego fue trasladado al Hospital Vicente Corral Moscoso donde a pesar de los esfuerzos, los médicos no pudieron hacer nada y Andy García perdió la vida. Sobre su funeral, se sabe que sus restos arribarán a su ciudad Quevedo en horas de la noche, donde sus fanáticos y amigos acompañarán a sus familiares en su dolor. Andy García se hizo conocido en el medio por su participación en la sexta temporada del programa Ecuador Tiene Talento en 2017, donde durante su permanencia en el reality imitó voces de distintos personajes cómicos, políticos y cantantes. En la actualidad, ya con 28 años, Andy se destacó como cantante de vallenato en la plataforma de YouTube, donde publicó varios vídeos dando a conocer su voz en ese género, además de sus vídeos de comedia en Tik Tok donde hacía reír a sus miles de fanáticos. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!